muy buenas gamers como estamos este es games and chill y estamos en un nuevo vídeo analizando los dos nuevos sets de artefactos que además pintan muy muy bien uno enfocado como veis a supports y a recarga de energía hacer más daño con las ultis y el segundo muy enfocado a los carries aumentar el daño de tu ataque básico ataque cargado y ataque descendiente a cambio de una parte de tu energía ambos sets también enfocados en la recarga de energía uno te beneficia otro te perjudica a cambio de mucho daño así que vamos a ver gente tanto el análisis en profundidad de ambos sets como a qué personajes le podrían venir mejor peor y teorizar qué personajes podrían despuntar o entrar en el meta o mejorar ya si cabe el personaje si ya se está usando así que dicho esto gente espero que os divirtáis que lo disfrutéis alimentar vuestro hype con Inazuma que se viene muy cargado de cosas de recarga de energía y moraditas y dicho esto gente vamos con el vídeo muy bien gente el primer set que de hecho a mí personalmente es el que más me llama la atención y más me gusta es un set que como veis dos piezas recarga de energía 20% cuatro piezas incrementa el año de tu ulti en un 25% de tu recarga de energía hasta un máximo de un 75% antes de nada explicaros que seguramente es la primera duda que tenéis cuánta recarga de energía necesito para conseguir el máximo de bono que me da este set 300 300% de recarga de energía 300% 25% son 75% necesitáis conseguir 300% de recarga de energía esa es recordar que con todos los personajes ya partimos de un 100% con lo que realmente debéis conseguir 200 no 300 debéis conseguir 200 porque ya tenéis 100% y personajes como Mona que de hecho será la primera de la que voy a hablar con este nuevo set de artefacto es porque Agüita y nunca mejor dicho Agüita con Mona Agüita cómo va a despuntar y cómo se va a notar el cambio con este set con Mona Mona además es que escala al subir de nivel con recarga de energía hasta un 32% base además dos piezas del set te dan un 20 con lo que Mona ya de por sí en base no partiría con un 100% partiría con un 150% que ya de por sí un 150% te da la mitad de estos 75 es decir ya de por sí Mona sin hacer nada ya tendrá un 37% más de daño en la ulti a diferencia de cómo se juega ahora que se juega con dos de nobleza dos de hidro que te dan 20% más de año en la ulti y dos de hidro 15% más que hace un total de un 35% 20 15 35 ya de base sin hacer nada de nada teniendo cero de recarga de energía en su stats ya de base Mona con este nuevo set no tendrá un 35% más de daño en la ulti sino un 37.5 así que este set está hecho para Mona y para muchos otros personajes entonces gente ahora sí qué personajes van a mejorar muchísimo con este set primero Mona Mona es el personaje que más va a ganar Mona a día de hoy se usa y es un personaje muy muy fuerte a pesar de que no todo el mundo la tiene o no todo el mundo la puede usar o la sabe usar o decide usarla porque su das y es cierto que el das de Mona es un poco a mí me molesta mucho aún así Mona está muy fuerte obviamente pues prácticamente vas a duplicar el daño que actualmente consigues con la ulti de hecho si lo vas a duplicar si consigues el full recarga de energía del 300% a Mona recordar que se usa uno de los equipos con más daño del juego que es el Morgana Ganju Mona Ventidiona así que imaginarlo que puede mejorar tanto esa composición como Mona en sí siguiente personaje que se puede beneficiar muchísimo es Song Lee sí Song Lee recordemos en el último set de artefactos cuando llegó la geo armada que todo el mundo vio cómo funcionaba y todo el mundo dijo sí sí es el set de Song Lee y no es el set de no es el set de Song Lee o sea luego se demostró al tiempo que de hecho ni aplica constantemente los tics ni funciona realmente bien con el full geo armada de hecho el geo armada al final y por desgracia ha acabado funcionando mejor en Fischl en Fischl Support y en Kiki hay teams con Kiki con el full set geo armada y no termina de funcionar mal pues gente este sí es el set de Song Lee Song Lee a día de hoy su set meta el set que más daño consigue el set habitual porque no tienes que hacerle un geo armada para conseguir más vida y tal porque Song Lee con 25k de vida base ya te tanquea infinito el set habitual tiene dos de nobleza 20% de daño en la ulti y dos de geo 15% más algo parecido a Mona claro ese 15% más igual que Mona también te da 15% más de daño en los básicos en el caso de Mona y en la habilidad elemental en el caso de Mona y Song Lee pero claro te da 35% en el daño en la ulti 20 de nobleza 15 de geo armada si consigues un 150% recarga de energía yo lo tengo con 168 y no tengo un arma que me dé recarga de energía ya estás consiguiendo más daño en la ulti que con el set antiguo con lo que merece la pena si puedes llegar a conseguir con Song Lee un 60% más del daño en la ulti si además de que recordad que con Mona y con Song Lee y con todos los personajes que seguiré diciendo que se benefician de este set tendrás perma ulti mucho más de lo que lo tienes ahora me refiero a mucho más de que tal vez tiras la ulti, tiras la habilidad elemental y en cuanto tienes el cooldown de la ulti lo vuelves a tirar no tienes que hacer una rotación incluso a lo mejor a lo mejor haces ulti, habilidad elemental, cambias un daño, no sé qué y vuelves a tener ulti es decir, el meta va a cambiar mucho con esto porque se quiere enfocar como veis mucho a la rotación muy rápida con mucho daño, mucho DPS, muchas reacciones y no quedarse tanto tiempo en el campo haciendo daño entonces Song Lee será uno de los siguientes beneficiados tercer gran beneficiado gente Shin Kyu Shin Kyu a día de hoy se utiliza con igual que Mona 2 de nobleza, 2 de hidro y a veces se utiliza full nobleza si es vuestro único full nobleza o es el full nobleza core de uno de vuestros equipos tal vez no sería recomendable cambiar el set porque recordad que los sets es muy difícil de farmear pero igualmente para Shin Kyu este nuevo set va a ser una locura vas a aumentar 75% más el daño de tu ulti ocurre la misma lógica que con Mona Mona la build que se usa 2 de nobleza, 2 de hidro Shin Kyu igual 2 de nobleza, 2 de hidro pierdes daño con tu habilidad elemental pero la ganas con tu ulti y tú con la recarga de energía que vas a conseguir con este set porque vas a enfocar a tu Shin Kyu a recarga de energía y la espada del sacrificio lleva recarga de energía vas a conseguir que el daño que pierdes con la habilidad elemental lo ganas con la ulti que además la ulti es mientras no estás en el campo con lo que le va a compensar va a aumentar muchísimo, muchísimo, muchísimo su daño e incluso, y esto ya es teorizar, se tiene que testear se podría llegar a ver Shin Kyu con full de este set y cambiando incluso el arma pero esto ya se podría, ya se vería en el futuro así que Shin Kyu es el siguiente siguiente, Ganju sub DPS Ganju sub DPS, ojo, no carry Ganju sub DPS sería una muy buena opción con este set porque aumentaría el daño de su ulti y Ganju sub DPS se juega a tener la ulti en el campo y cuando hay una rotación y no tienes a tu carry con ulti como es mi caso que lo llevo con Razor Ganju hace cargados simplemente pues para continuar haciendo DPS que es muy alto, así que Ganju sub DPS siguiente beneficiado de este set o beneficiada en este caso, Xiangling Xiangling es un personaje que dentro de todo lo que ha ocurrido siempre ha estado fuerte es una bestia Xiangling tanto de sub DPS como de DPS muy entrecomillado porque no es DPS en esta setup de la que se ha hablado y demás y lo único, el único problema que siempre ha tenido Xiangling es su recarga de energía con este set vais a tener prema ulti con Xiangling y el daño que perdéis con Uova exactamente igual que en el anterior set que ya funciona que es o full bruja carmesí o 2 de gladiador 2 de llamas con este set vais a hacer mucho más daño con la ulti y conseguís bastante más daño que con el full llamas aun así la diferencia en el caso de Xiangling no es tan grande como Mona es decir, el full bruja carmesí estaría muy cerca de competir con este pero si aun así con full bruja tenéis muchos problemas de recarga con este set solucionáis esos problemas de recarga tenéis siempre prema ulti y el daño seguramente sea igual o superior como os repito en el caso de Xiangling es el caso más igualado y que menos se va a notar la diferencia pero aun así la va a beneficiar y el último caso, gente que he podido sacar en conclusión y he revisado y demás que podía beneficiarle sería Xinjiang Xinjiang es un personaje que su ulti su gran ulti es daño físico y apurre un escudo y demás pero bueno, ya es un sub DPS que depende de su ulti y Xinjiang pues bueno ahora se intentó jugar un poco con el full llama carmesí o 2 de bruja perdón, llama carmesí no, llama salvinas perdón, llama pálida y se intentó jugar pues 2 sanguinario 2 de llama pálida que te da un 50% más de daño físico que ese 50% pues lo quiere solo para la ulti ahora vas a poder jugar a Xinjiang recordar que con la C2 gana un 100% de probabilidad crítica en ese año físico de la ulti que es su mayor daño con lo que vas a poder jugar a Xinjiang a full defensa que su escudo es cara con defensa no con vida a full daño crítico sin preocuparte por la probabilidad y a full recarga con lo que con este nuevo set y esto por ejemplo va a dirigir a Darion que usa mucho a Xinjiang es muy fan y todo esto Darion si ves el vídeo un saludo este set va a hacer que gane muchísimo más Xinjiang de lo que ya se usa y de lo que ya mete de daño ahora porque como os digo gente con este set buscáis unos subestats facilitos es decir defensa daño crítico recarga de energía recarga de energía y defensa esta está en la sopa gente y tienes una Xinjiang que puede llegar a hacer 75% más de daño con la ulti es decir mejor que 2 y 2 que es como se juega ahora y teniendo mucha 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 estabilidad con su ulti hiper maulti en el campo siempre con lo que la última beneficiada y muy beneficiada va a ser Xinjiang de este nuevo set hasta aquí esta primera mitad del vídeo donde hemos hablado del primer set que está enfocado en hacer daño con la ulti y la recarga de energía si se me ha olvidado un personaje o algún personaje que digáis hostia pero tal también funcionaría bien porque depende de su ulti dejádmelo en los comentarios gente y así podemos aprender o hablarlo y demás o que yo diga y va se me ha olvidado tal personaje tal vez funciona muy bien y de hecho me puedo hasta ayudar a lo mejor un personaje que yo uso que no he pensado en que pueda usarse o funcionar bien no he tocado a los anemos ni a Bennett porque ellos funcionan Bennett con full nobleza y los anemos funcionan full verde esmeralda por el tema del daño del torbellino la baja resistencia eso es muy útil casi tan útil como este daño así que por eso no los he tocado y dicho esto gente vamos con el segundo set el segundo set a diferencia del primero está enfocado en vez de ayudarte a tener recarga te hace perder energía a cambio de ganar mucho daño con tus ataques básicos normales y cargados lo que hace es dos sets 18% más de ataque y cuatro sets cuando utilizas la habilidad elemental es decir se activa al usar la habilidad elemental si el personaje tiene 15 o más de energía perderá 15 de energía es decir además tienes que tener ese mínimo de energía con lo que hay que estar muy pendiente pierdes 15 de energía y tu ataque normal cargado y descendiente ahora hablaremos de Xiao ganan un 50% más de daño bien lo primero que debo hablar de este set es que directamente se puede descartar a los personajes físicos es decir Razor y Eula que funcionan con el full set de llama pálida o de llamas albinas su set le da exactamente esto sin perder los 15 de energía y además Razor y Eula recordar que resetean su habilidad elemental cuando tiran la ulti con lo que siempre tienen el full set activo con lo que este set no funciona para Razor y no funciona para Eula luego que personajes si ganan porque este como veis este set es como pierdo 15 de energía 15 es bastante ojo pierdo 15 de energía tengo que enfocarme mucho en recarga de energía o en tener ulti bien los dos personajes que si les va a beneficiar 200% gente son número 1 Fischel de carry físico con un arco que también te dé bueno a daño físico te daño crítico te aumenta el daño a ataques normales y cargados como puede ser el derrumbre o el nuevo arco de la forja primero porque con Fischel no usas la ulti casi nunca a menos que justo estés en un momento en el que no tienes el cooldown de Oz y quieres tirar la ulti para reenvocar a Oz o algo así pero no es su gran daño ni dependes de la ulti con Fischel con lo que este set para Fischel carry físico va a mejorarla muchísimo lo único claro Fischel carry físico ya funciona con llamas albinas entonces sería de farmeo uno farmeo el otro 50-50 esa es vuestra decisión gente va a ser más o menos muy parecido y luego por otro lado gente catching catching pasa igual que con Fischel si tú quieres una catching física con la Aquila Favonia ya tienes el full set de llamas albinas con lo que este set estaría bien para alguien que le gustase usar una catching electro porque esto aumenta el daño de ataques normales cargados y descendientes pero da igual que esté imbuido en electro es decir este set tendría bien para una catching electro con lo que de nuevo abren puertas a catching de nuevo meten otro buff a catching y de nuevo pues ayudan a que personajes de electro en este caso catching pues tengan un poco más de posición dentro del meta aun así queréis llevar a catching física full llamas albinas esto sería para catching electro y luego porque el tema de no tener siempre la ulti gente yo personalmente pienso que es un handicap entonces os voy a especular ciertos personajes que según qué composición o según si tenéis prima ulti podrían llegar a funcionar con este set lo primero voy a hablar de los personajes que ya están en el juego y luego hablaré de los personajes que se supone que van a venir y ya sabemos algo de sus mecánicas como son Ayaka Yoimiya Sayu o este set no le viene bien y seguramente Baal que se sabe bastante ya de Baal entonces dentro de los personajes que ya sabemos voy a hablar primero de quien sí tengo y quien sí puedo dar una opinión sólida Ganju la he usado en varios pisos del abismo como DPS os he explicado antes que la uso como sub DPS pero obviamente puedo mover su Will y jugarla como me dé la gana la he jugado DPS muchas veces personalmente ese 50% daño y 100% de ataques cargados me compensaría perdiendo 15 de energía y perdiendo bastante el concepto de tener esperma ulti a mí personalmente en Ganju la ulti aplica mucho crío en el campo ya he calculado que hace como medio millón de daño cada ulti que tiro hace carámbanos de 10k y hace 50 carámbanos son 500k que es medio millón por lo menos en mi Ganju y no solo eso sino que Ganju su segundo talento de ascensión es que dentro del área de tu ulti ganas un 20% de bono daño crío con lo que realmente si ganas un 50% en los cargados pero perderías un 20% de daño en los cargados con lo que realmente con Ganju ganarías un 30% más con lo que 18% ataque 30% más daño en los cargados y no tener perma ulti puede llegar a compensar solo si tienes un equipo muy enfocado en que Ganju tenga perma ulti con una diona con el arco del sacrificio para que tire dos veces la habilidad elemental habría que testearlo pero en lo personal la mejora sería muy 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 leve ¿lo mejoraría? sí mejora más el daño de los cargados pero como os digo sería muy muy leve no sé hasta qué punto podría llegar a ser worth entonces en el caso concreto de Ganju que es en el que puedo opinar no diría al 100% como en el caso del primer set con Mona que sería una mejora increíble y que os lo súper recomiendo sino que sería algo a que testeemos segundo personaje que podría mejorar y estoy a hablar de personajes que no tengo y por eso me gustaría en estos personajes gente que me dejase en los comentarios si sois main ese personaje ¿cómo sería el concepto de aumentar este año ataque normal cargado y descendiente pero pues prescindiendo de la perma ulti primer caso Ningguan Ningguan es un personaje que se podría beneficiar muy bien de este set si vas con un doble geo con un albedo con un songli para ganar mucha energía si consigues al igual que Ganju una setup en la que puedas tener perma ulti a pesar de perder 15 de energía este set sería un nuevo set muy bueno para Ningguan por encima por supuesto del que se usa ahora que es 2 de gladiador 2 de geo o 2 de nobleza 2 de geo siguiente personaje muy parecido también pero muy delicado sería Xiao Xiao gente este set le podría venir muy bien a Xiao pero Xiao es uno de los casos en los que a diferencia de los que hemos hablado depende de su ulti los mains Xiao que me dejan en los comentarios realmente esos 15 de energía serían viables para conseguir este porque a ver el daño 50% más de daño ataque descendiente sería una locura si pegáis a lo mejor 40k pasar a pegar 60k yo he visto Xiao pegando 80k con ataque descendiente 80k pasar a 120k que es un 50% más es una cosa muy seria así que de nuevo los mains Xiao seguramente esto sea un debate y un tema a sacar a testear y sobre todo como os digo beneficiaría Xiao en el caso de Xiao mucho si conseguís un equipo que le haga tener perma ulti independientemente de perder 15 de energía siguiente personaje Tartaglia Tartaglia es un personaje que de hecho ni siquiera depende tanto de su ulti a diferencia de Xiao con lo que aumentarle 50% de daño en sus ataques normales creados y descendientes a diferencia si no recuerdo mal del 35% eso 40% creo que es un 35% que le da el full el full set de hidro sería worth además el ataque por ciento 18% a diferencia de 15% de daño hidro sería worth a cambio de perder 15 de energía esto me lo tienen que poner los main Tartaglia porque yo creo que este Tartaglia es un caso que está muy igualado muy igualado este set con el full de hidro siguiente caso que podría ser uno que sí que viene muy bien es el caso de Jutao Jutao ahora mismo se usa full bruja carmesí para hacer reacciones y demás pero claro si ahora aumentas el año de ataque normal y cargado un 50% es bastante más daño que el daño de las reacciones como tal que puede hacer un vaporizado y demás sobre todo porque tú cuando haces el combo de Jutao Jutao funciona básico cargado básico cargado básico cargado básico cargado y en ese combo se juega con Shinkyu tiene las espadas de Shinkyu con el primer básico las ha aplicado el agua con el cargado las ha aplicado un vaporizado en teoría si lo haces bien todos los cargados deben saltar vaporizado en teoría es una cosa difícil de conseguir prescindir de todos los vaporizados a ver que lo vas a hacer igual prescindir de todos estos vaporizados sobre todo siendo un poquito bufados un 15% más con el full bruja carmesí pero haciendo un 50% más de año tanto en el primer ataque normal que haces para mojar al enemigo como en el siguiente cargado que será vaporizado yo creo que en el caso de Jutao si no tiene muy difícil el recargar energía para la ulti y Jutao no es ulti dependiente creo que este set va a poner más si cabe por encima Jutao los main Jutao que me lo pongan también en los comentarios y después de Jutao he estado repasando más personajes a ver no voy a nombrar los típicos que pueden jugarse de carry pero no lo son como son Jin o Song Lee o a ver si para Song Lee ya puedes usar el full llamas albinas este te da igual no quieres perder energía para Jin igual para Jin realmente a ver el full llamas albinas no tiene poco cd en la habilidad con lo que este le vendría bien a Jin pero Jin es que es healer y es support y además funciona a full sombra verde no quieres hacer daño con Jin así que gente nos faltan los personajes nuevos Ayaka podría funcionar con este set tiene pinta de que sí Ayaka tiene pinta de que va a funcionar a permafrost Ayaka es un caso muy parecido a Kaella de hecho ahora está un pequeño debate en la comunidad de que dice mucha gente skip tal personaje porque tienes a tal otro personaje entonces está la ironía de así pues skip Ayaka porque tienes Kaella y Kaella es muy potente Kaella es un carry muy infravalorado que aunque sea gratis en composiciones de permafrost está muy fuerte claro este set beneficiaría a Kaella Kaella funciona mucho mejor full nómada este set beneficiará a Ayaka haciendo perderse 15 de energía para que Ayaka no tenga ulti tiene pinta de que la ulti Ayaka a pesar de hacer mucho daño va a ser algo difícil de controlar un poco más difícil que la ulti de Diluc es el tema de sacar tres perdón golpe al micro el tema de sacar tres torbellinos de crío en diferentes direcciones en un cono así en divididos tal vez va a ser difícil de controlar y no es que dependa tiene pinta de que Ayaka no dependerá de su ulti pero hasta qué punto tal vez quieres prescindir del full nómada del invierno para conseguir 300% daño crítico Ayaka prescindir de la probabilidad de Ayaka jugar Ayaka en un equipo de permafrost que es como se va a ver y usar este set para que Ayaka meta un 50% más con sus básicos y sus cargados como digo cuando probablemente te funcione mejor un full nómada es algo a testear entonces Ayaka yo en mi opinión ok esto está por testear en mi opinión que me puedo equivocar va a funcionar mejor con full nómada nómada perdón siguiente Yoimiya Yoimiya es un personaje extraño que va a funcionar su ulti cuando ella no esté pero no es un sub DPS es un carry lo que pasa que ella tiene que hacer daño como carry cuando esté en el campo con su habilidad elemental se va a imbuir en piro igual que Tartaglia pero su ulti funciona haciendo fuegos artificiales a los enemigos vamos a llamarlo así para que hagas reacciones con ese piro que vas a aplicar con tus otros personajes rotando entonces no va por lo que se ve tampoco vas a depender con la ulti de Yoimiya no vas a depender de tu ulti con lo que este set puede funcionar en Yoimiya tiene pinta de que sí además Yoimiya es de piro con lo que ¿qué alternativas tenemos gente? tenemos el full bruja para hacer reacciones tenemos el 2 y 2 que es el que ahora se usa con Klee con lo que gente en este caso este set va a ser muy bueno para Yoimiya y hablando de Klee gente hablando de Klee y me lo he dejado para el final ¿Klee va a funcionar con este nuevo set? sí Klee tiene varias pasivas que le ayudan mucho a la recarga de energía y Klee hace muchas reacciones a veces hasta sin quererlas y porque la reacción recarga es que recargáis una partícula elemental con lo que Klee yo en mi opinión que uso a Klee Klee si tiene perma ulti Klee se beneficiaría muchísimo de este set de hecho es probable aunque no lo sé porque tengo malas experiencias del llama pálida para Razor pero es probable que trate de sacarle este full set a Klee porque a día de hoy yo lo uso y el set que más daño saca son 2 de bruja 2 de gladiador y este set te va a aumentar el daño prácticamente al doble porque 2 de bruja 2 de gladiador es un total aproximado de un 30% más en tu daño esto es el 50% de ataques normales y cargados más el 18% de ataque estamos hablando de alrededor de un 60% más en tu daño general es decir el doble este set le va a funcionar a Klee este nuevo set por raro que parezca gente y por último se me queda Baal Baal tiene creo que no sé si muchos sabéis cómo funciona Baal alerta spoiler os voy a hacer un spoiler pero por encima si no veis leaks pero bueno es una tontería Baal tiene pinta de que va a jugar muy diferente al resto de personajes con su energía con su ulti con cómo utiliza su habilidad elemental consumiendo energía es decir va a tener una mecánica nueva muy diferente haciendo por así decirlo una revolución en cómo funciona este adiado y todo esto así que este nuevo set tiene pinta de que si Baal al final se puede llegar a jugar de sub DPS barra carry incluso aún no se sabe este set será muy bueno para Baal dicho esto gente hasta aquí el análisis de todos los personajes sobre todo espero que los main que hay muchos en el canal pues hayan visto aquí una oportunidad de que su clip mejore muchísimo Jutao también tiene pinta de que con este set va a mejorar muchísimo Xiao está por ver espero que me lo confirmen en los comentarios los main Xiao los main Tartaglia este segundo set es para carries y tenemos 400 carries gente así que nada dicho esto espero que os haya gustado el análisis gente de nuevo os pido que todo lo que se me haya podido olvidar o alguna cosa así puntual de algún personaje con los sets me lo dejéis en los comentarios para yo poder aprender que seguramente me he olvidado algo lo más probable y dicho esto gente cuidaos mucho tener muy buen día y chao chau 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 Gracias.